Alrededor de mil personas, entre policías, militares y personal municipal, brindarán seguridad en el nuevo aeropuerto de Quito, que será inaugurado el próximo 20 de febrero. Ese día, además, entrará en funcionamiento un nuevo sistema automático para el control de equipaje. Alex Ceballos estuvo en la flamante terminal durante la simulación de una emergencia. A punto de despegar. Son las 11 y 20 de la mañana y la nueva terminal aérea entra en emergencia. Al momento, por favor, contacte bomberos de la ciudad. El incendio es incontrolable en el nivel 1. Hay fuego en el nivel 1 y es necesaria la intervención de los bomberos. Paramédicos corren al rescate de heridos. En menos de 20 minutos, el helicóptero de la policía realiza la primera evacuación. Se trata de un simulacro que, según Santiago Subía, funcionario municipal les permitirá estar listos ante cualquier amenaza. Vemos que las rutas de evacuación funcionan, vemos que el control de accesos del aeropuerto funciona. El reto número uno de las autoridades es aplicar un plan de seguridad que permita proteger a más de 5 millones de pasajeros que cada año llegarán al nuevo aeropuerto de Quito. Así lo explica Roberto Cortés, jefe de seguridad del aeropuerto. Estamos aquí con un sistema de seguridad de CCTV y también los agentes de seguridad que están atentos en caso de que haya una maleta olvidada. El pasajero registra sus tickets aéreos y mientras pasa el control migratorio, su equipaje entra a un sistema automático de transporte que se encargará de llevarlo hasta el avión. Previamente deberá superar 5 niveles de seguridad, control antinarcóticos, máquinas de rayos X, tomógrafos de última generación que detectan cualquier artefacto peligroso. El teniente Santiago Subía del grupo de intervención y rescate se encargará del control. Vienen nuestros técnicos, nuestros guías con sus canes de detectores explosivos. En el área táctica estará un equipo de reacción permanente en caso de que exista una toma de aviones, toma de rehenes, ahí interviene el grupo táctico. Desde este edificio de 700 metros cuadrados, alrededor de 300 policías brindarán seguridad. 500 hombres del municipio vigilarán dentro y fuera del terminal. 78 bomberos estarán listos para cualquier eventualidad. Además, cada aerolínea contará con seguridad privada. Los militares también tendrán su espacio. Al momento se construye un cuartel en la zona norte del aeropuerto. Unas 75 hectáreas son para los militares. ¿Pero fuera del aeropuerto? Dentro del aeropuerto. Habrá un control estricto en los empleados del aeropuerto para el ingreso y la salida de zonas restringidas. Así las autoridades están listas para el trabajo en el nuevo aeropuerto. ¡Gracias! ¡Gracias!